Chicos, si con este vídeo llegamos a 32.000 suscriptores, regalo todas las monedas que tengo en cuenta de secundaria Así de claro lo digo, regalo todas las monedas, son 200.000 y 300.000 Me la suda Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy, a ver, no tiene pensado nada, vale, entre comillas Pero, eh, se me ha ocurrido en que os recomendara Odegaard Vale, muchos os preguntaréis por qué Odegaard, vale, es un TOTS de 1.85 Y se ha filtrado, bueno, tengo que quitar los objetivos diarios Se ha filtrado, vale, que va a salir un SBC Ah, vale, ah, vale Se ha filtrado de que va a salir un SBC de TOTS asegurado de los TOTS de la comunidad, vale El año pasado también salió lo mismo y pedían un TOTS, vale, y media 82, 83 creo, vale, o algo así Claro, TOTS baratos, vale, TOTS baratos está a 20.000 monedas, creo, vale Los TOTS de la media 80 creo que están a 20.000 monedas O sea que, más la media 83 te va a llegar a costar 40.000 Pero, el TOTS de Odegaard, vale, que os lo voy a enseñar Está por unas 30.000 monedas Y ya tendríamos el TOTS, si queréis arriesgaros en entregar ese TOTS asegurado Para buscar el móvil, o por si saldrá en la Premier también, que te dan un TOTS asegurado Aunque la Premier lo veo más difícil, o al menos si sale en la Premier no va a ser media 82 ni de postre Vamos a poner estos TOTS media 85 y nos va a abaratar muchísimo el precio de ese TOTS asegurado Lo bueno también es que si hacemos el TOTS asegurado de los TOTS de la comunidad Si tenemos a Odegaard, medio 85, entregamos esta plantilla de 83 y 82 de media Que tampoco está muy caro ahora mismo Vamos a poder, a lo mejor que nos toque, aunque sea una mierda, yo que sé Un Oscar de 89 de media Pero yo tengo un 89, como por ejemplo para mí, que tengo que hacerme a Patrick Vieira Y nos estaría mucho más barato Entonces, los jugadores que he utilizado son todos realmente casi con lealtad Menos Romagnoli comprado 1.300 E Illa Ramendi comprado 5.100, medio 84 Porque como veis, meto a Grimaldo, meto a Guedes, que son menos de media 83 Romagnoli Pero lo único que piden es un jugador de Red Viz En el caso yo meto a Delay Pero poco más, o sea Tampoco es que sea muy caro Y tendríamos un TOTS para ese TOTS asegurado, vale Martín Odegaard, el jugador de la Madrid No sé si está cedido ahora mismo, pero bueno Media 85 es caminante Sí, bueno, ahí tenemos Tenemos TOTS, esto para la miniatura Y ahí está Todo está asegurado Lo recomiendo, vale Media 85 Yo lo tengo todo en el club Así que nada Ahí está Tenemos a Odegaard Lo guardamos en el club Vale, para que no quede el vídeo cortito Os voy a decir más o menos como en FUT Champions En FUT Champions hago directo Tanto en Mixer como en Twitch Así que seguidme en Twitter Que estamos a nada de los 1000 Y en Mixer a nada de los 100, vale O sea, que si vemos este vídeo 1000 personas al menos ¿Por qué no seguidme en Mixer, Seguiver, por favor? Vale, FUT Champions en mi cuenta No vamos del todo bien O sea, vamos 5-2 Vale, 5-2 Pero que en la cuenta de la plantilla de 10 millones No es la que utilicé en el vídeo, vale Es otra que por un lío que ha habido, vale Que en el que la cuenta que enseñé en el vídeo El chaval era su último FUT Champions que podía jugar Al fin, lo jugaré la semana que viene Pero Tengo otra cuenta que vale 300.000 Lo da menos, vale 10.400.000 Y tiene a Chris Prime Vape Totti Cristiano Vandy Totti O sea, una burrada de equipo Canté Totti Y ahí vamos 10-1 O sea, que si queréis directo Dejadlo con un me gusta Suscribiros al canal Como he dicho, si no lo estáis Y ya está Patrick Vieira Eh, también Está a puntito Nosotros terminaronlo Tenemos 12 sobres en la tienda, vale Para que todo aquel Que no lo sepa Va a venir los sobres Los dos de la primer día Y si vosotros tenéis sobres también Hacemos un directo Un vídeo bastante potente 2 sobres de 25 Oro único, oro único 3 de 100.000 Perdón, 4 sobres de 100.000 2 de 125 1 de 35 Y... Hay que coger más, vale Porque por ejemplo En Objetivos Diarios También dan un sobre de 50.000 Gratis, vale Es intransferible Pero Tenemos aquí un 6 Partido único online Y te dan un sobre de 50 Con jugadores de plata Tenemos un Tureque En el que hay que marcar un doble Aquí te dan un Tureque también Aquí te dan un Tureque también Y aquí marca con 5, vale Con centro Te dan a un equipo de centro visitante Pero Sobre todo Esta De Rodri Vale Esta de Rodri Que son 6 victorias en rival Con un jugador hombre español Vale Hay que marcar con jugadores españoles En 6 victorias rival Yo tengo a Villa, vale Yo tengo a David Villa Entonces me va a hacer más o menos Algo más fácil Yo pensaba que no Pero digo Tengo a David Villa Y Patrick Vieira Que nos quedan solamente Dos plantillas Espero con los sobres De la semana que viene Poder terminarlo Vale Y poder vender a Fabinho Y nos quedan Y nos quedan las 87 Y 88 En las 187 Ya estamos entregando A una Ana Vale Que ya ha hecho el SLC De Squad Battle Y tendremos Otro sobre 50.000 Y también con Rodri 188 Compensa O sea que nos sale mucho barato En estos dos Tots Gratis y tal Así que nada Esto ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Y espero Que si salís De por aquí cerca De mi pueblo A la fe de Estepona Que nos vamos esta noche Vale Porque estaré por ahí Así que bueno chicos Nos vemos Adios